...aquí estamos en plena calle Mayor de Najera en esta mañana de San Juan... ...las vueltas están siguiendo su ritmo habitual y sobre todo... ...ahora queda lo más difícil atravesar esta estrecha calle... ...para llegar a la plaza de España y volver a dar esas tres vueltas... ...la verbena de la paloma, el baile chino y el molinero de Zubizu... ...estamos aquí, la 10 Rioja, para contárselo a todos ustedes. ... ... Que vive en Navarrete 25 años, pero que no se pierde ningún año. No, ninguna, ninguna. ¿Cuál es el ritual de las vueltas? Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana vienes a la orilla del río. Almuerzas. Almuerzas, después bebes tus cañitas, luego nos vamos a... Café, copa y puro. No, yo puro no. Tú puro no. Luego vamos al kiosco y desde pequeñitas nos han enseñado a dar las vueltas en el kiosco. Después el paseo, el puente y ahora la calle Mayor, lo más peligroso. Y aquí ya yo me voy a la plaza porque aquí te pueden matar. Vale, pero que están tocando. Venga, vamos a cantarla. Ay, Manolé. Ay, Manolé. Ay, Manolé, qué guapito estaba usted. Gracias. Ay, Manolé. Ay, Manolé. Ay, Manolé, qué guapito estaba usted. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!